estamos ayunando para darle un giro a nuestras vidas para agarrar un mensaje y que ese mensaje nos guíe de aquí en adelante no se trata de llegar, comer mañana en la noche y hacer como si nada hubiera pasado se trata de cambiar el grupo de nuestras vidas con un mensaje que nos guíe y nos dé claridad para seguir adelante si ya vea el día más triste del año año con año siglos atrás esto desde cuando empezó el año de la tristeza no es el 2024 el año de la tristeza que empezó dice la Torah empezó con el caso de los espías cuando Moisés Bapeno acepta mandar un grupo de gente a Eretz Israel para que fueran a investigar cómo era la tierra regresaron e intimidaron a toda la nación dijeron no vamos a poder conquistar, es una tierra muy difícil los habitantes son muy poderosos levantaron toda la congregación sus voces y lloraron esa noche el pueblo lloró una noche como esa hace muchos muchos años de que lloraban dice la Torah dijeron Dios nos odia y por eso nos sacó de Egipto pusieron atención a esta frase no creo que la hayan captado el pueblo de Israel dice y llora porque piensa que ayer nos odia y por eso nos sacó de Egipto y nos quiere llevar a Israel la Tec Otano Bellada de Morí de Hashim y Dentro para entregarnos en manos de los pueblos que ahí viven y nos aniquilen cómo puede un Yehudí pensar eso que Dios lo odia una nación entera puede pensar que Dios lo odia es lo que pasó estamos hablando del peor pensamiento que puede uno llegar a tener no hay más bajo si tú hablas del nivel espiritual más bajo del mundo es este el nivel espiritual más bajo no es cometer un pecado cometer un error el pecado del becerro de oro no fue tan costoso como ese y hablas de idolatría este pecado fue más costoso ¿por qué? porque no confías en la bondad de Dios piensas que a quien te odia si tú no estás en paz con Dios tienes un problema existencial y no hay entrada a Israel tenemos que cambiar a la nación entera tiene que cansear a Hashem a toda la nación tiene que morir toda esa y entrar una nueva ¿por qué? porque si tú sientes que Dios te odia no tienes nada que hacer con él y es lo que venimos a reparar hoy estamos aquí para reparar nuestra relación con Dios Hashem nos quiere o nos odia es la pregunta de hoy no es la pregunta de hace siglos o miles de años si estamos en Tushave Aba aquí venimos a reparar lo de antes Dios está con nosotros ¿sí o no? dice Rabi Akiva en la Gemara dichoso el pueblo de Israel bien afortunado pueblo judío ¿por qué? porque Hashem mismo los purifica a ustedes ¿de dónde aprende Rabi Akiva? que Hashem mismo nos purifica a nosotros dos versículos versículo número uno arrojaré solo ustedes aguas puras y se purificarán Dios arroja sobre el pueblo agua pura y nos purificamos obviamente eso es en sentido singular pero Dios nos purifica muy buena la verdad entendible dice Rabi Akiva hay otro versículo que dice Mikve Israel Hashem la Tevilá la Mikve el baño ritual en donde se sumerce Israel es Dios nos purificamos en Dios mismo llegan los Tachamín y hacen una pregunta muy interesante ¿qué versículo está mejor? ¿el segundo o el tercer? si me pusieron la atención el primero dijo Dios nos acoja agua pura y nos purifica y el segundo dice que la Tevilá la Mikve es Dios y nos sumergimos ahí salimos puros ¿cuál está mejor? el primero o el segundo entonces en el segundo yo estoy completamente dentro de Dios me purifico y salgo si eso es verdad ¿para qué quiero el primero? ¿o por qué Rabi Akiva tiene que traer dos? si yo me purifico entrando en la esencia divina ya no necesito que me arrojen agua ¿para qué traer dos versículos? significa que Rabi Akiva le está hablando a dos tipos de personas hay un tipo de persona que va a la Tevilá va a la Mikve cuando uno va a la Tevilá uno por convicción por creencia voluntad propia va y se sumerge ese es el segundo del que hablaba Rabi Akiva Mikve Israel Hashem la Tevilá es Dios llega al Yehudí se acerca a su creador conexión absoluta pero hay otro tipo de Yehudí hay un Yehudí que no va a la Tevilá no va a la muerte si por Tevilá me estoy refiriendo a que no se conecta a que no se conecta con Dios se alerta de su creador si alguien está lejos de Dios puede entrar a esa Tevilá no la Tevilá es Dios y ese individuo está lejos ¿qué hace Dios con esta persona? que no viene a purificarse pero sobre eso dice Rabi Akiva Dios mismo le arroja agua y lo purifica dice Dios si tú no vienes conmigo yo iré hacia ti tú no vienes hacia mí no vienes a sumergirte no vienes a conectarte conmigo ahora yo haré el trabajo yo voy a ir y te arrojo agua porque tú no vienes a la Tevilá yo voy y te arrojo agua para purificarte de aquí a frente Rabi Akiva uno es la grandeza del pueblo de Israel que va y busca conectarse y la otra más importante todavía la humildad como ayer a alguien que no ha venido a alguien que está lejos lo busca Dios va por ti Dios nos habla Dios nos llama y alguien de ustedes va a preguntar pero ¿dónde está ese llamado? yo me despierto todos los días ¿dónde está el llamado de Dios? ¿dónde lo vemos? la respuesta lo que dice el pastor en Osni levantó no hay nada fuera de Dios Dios abarca todo tú tienes que perseguirlo pero Dios ya está ahí Dios nos habla en los eventos que suceden en el mundo este año tuvimos un evento muy fuerte y estoy hablando en el año judío ¿dónde estuvimos? el 7 de octubre en el 7 de octubre todos los Israel recibimos un llamado a todos se nos movió el tapete Dios nos llamó y nos dijo tú eres judío ¿y qué crees? no te voy a soltar no te voy a dejar tú vas a ser judío siempre y tu tierra verdadera es el de Israel quieras o no quieras en cualquier lugar del mundo te lo van a recordar si empezó a surgir una ola de antisemitismo mundial y todos nos preguntábamos ¿pero por qué? ¿pero yo me tengo que ver? ¿pero yo no vivo allá? ¿pero yo no tengo nada? y el mundo que se gritaba de verdad tú eres judío y tú eres de Israel quieras o no quieras quien nos estaba hablando era Dios hablándonos por medio de un evento que nos recordó que somos diferentes que somos judío y que Israel es nuestra verdadera tierra así nos habla Dios así nos arroja gotitas de agua y nos hace un llamado no hay nada fuera de Dios en todo el día en todo momento deberíamos de sentir y de vivir su presencia en la medina de Ejá que acabamos de leer dice Rashid ¿quién puede decir algo que Dios no haya ordenado? nadie nadie puede sacar una palabra de su boca si no viene ya previamente autorizado por acá dicen los pasajeros al final de 1943 hubo una junta de Rampaní que estaban diciendo que iba a pasar en Europa ellos estaban en Estados Unidos 1943 sabían más o menos lo que estaba sucediendo allá y hablaban de qué podían hacer en esa reunión de Patamín había un Yehudí que se había salvado de las cargas de los nazis ¿qué es 1943? para que me entiendan 1943 estamos en pleno apoteo de la destrucción del pueblo de Israel y había un Yehudí que había sobrevivido y se fue a Estados Unidos y en esa junta de Rampaní se pasó y dijo ustedes Patamín no están entendiendo lo que está pasando y empezó a contar y a contar y a contar y terminó diciendo una frase todo esto hacen las naciones de Yashem está en silencio así es cuestión que sobrevivió de la tragedia y llegó a otro continente y dijo todo esto nos está pasando y Dios callando se paró uno de la otra y dijo de ninguna manera diga Dios callado Dios nunca está callado Dios está presente porque si no estuviera presente todo eso que está pasando no hubiera podido pasar entonces Dios está no como tú quieres pero Dios está en todo momento y en todo lugar esto que el Yehudí no puede perder de vista nunca en la vida había un rabo era el Rab Hanof Heiming Heims autor de un libro muy popular que es el Marjeje ¿no has escuchado el palabra Marjeje? un libro muy popular a este Yehudí lo habían capturado los alemanes y empezaron a golpearlo y él murmuraba y lo golpeaba y gente que estaba cerca lo escuchó que era lo que murmuraba el rabo el rabo todo el tiempo decía ustedes no son ustedes no son ¿a quién le estaba hablando? ¿quiénes son ustedes? si ustedes no son ustedes no son entonces él decía ustedes alemanes no son los enemigos que me están matando ustedes no son la fuerza que me quiere arrebatar la vida todo es de arriba todo es Dios ustedes no son nada y así perdió la vida en manos de ellos diciendo en las últimas palabras de ustedes no son nada todo es Dios y así falleció seguramente les vino a la cabeza una historia más famosa que alguien murió igual que fue rabia toda la vida que han estudiado ustedes la historia de rabia lo agarraron los romanos porque enseñaban a tomar el público lo torturaron le arrancaron la piel y falleció diciendo no había otra ¿por qué puso esas palabras y murió diciendo esas palabras porque cuando uno dice está declarando y afirmando que Hashem es único que hace todo o ustedes que han pensado cuando dicen que Hashem es uno así han pensado hasta hoy que Hashem es uno si han pensado eso a partir de hoy también ya no van a pensar que Hashem es uno van a pensar que Hashem es único que hace todo rabia está siendo torturado le está levantando la piel ¿y qué está diciendo? ustedes no son Hashem es único y Él hace todo y si Hashem quiere es por algo que Él conoce Él sabe lo que hace y ya no estás peleando con el mundo sabes que Dios está de tu lado nosotros ahorita tenemos una responsabilidad enorme yo les dije al principio que Tishabé era el día más triste del año y todos estuvieron de acuerdo los hajamín tienen un punto de vista un poco diferente y vamos a ver a qué se refiere Moshe Rabbein quería entrar a la tierra prometida Dios le dijo no ¿qué dijo Moshe? quiero entrar ¿y Dios le contestó? no ¿qué contestó Moshe? quiero entrar y así estuvieron en una discusión porque Moshe no dejó de insistir rezó 515 piloto 515 rezos distintos lo repetía quiero entrar quiero entrar quiero entrar quiero entrar 515 rezos distintos al final le dijo a la iglesia suficiente para ti al 12 va a haber el aire va a dar no quiero ni una flagra extra ni una más ¿por qué tanto? ¿qué pasa si entra Moshe Rabbein y cumple una mis votos y se va? no hubiera dejado ayer entra seis meses y ya cumple la mis votos que quiere cumplir no se lo merece Moshe después de todo lo que hizo mucho más estuvo ahí en las buenas en las malas en las terribles y ahora que va a entrar lo que contestan los bajadines es así Moshe quiere entrar construir el Betamidash él construyó el Mishkan él levantó el Mishkan en el desierto la casa de Dios portátil va a entrar a Israel ¿y qué va a hacer Moshe? no se va a dedicar a pasear a Israel a Israel y a ver las cascadas ¿qué iba a hacer Moshe Rabbein? iba a construir una milidad y ese bueno es malo muy bueno pero pasa Moshe tiene tanta santidad que si construye el Betamidash ya no se va a poder destruir y cuando ve que el pueblo de Israel que Dios sabía que iba a pasar Dios iba a tener dos opciones o destruyo al pueblo o destruyo la casa y si la casa es indesputible ¿por qué hay que decir ahora? por el pueblo donde dijo Dios a Moshe no puedes entrar porque el hijo al pueblo no el hijo a la casa el hijo al pueblo quiero que el pueblo permaneza y si tú entras nos voy a ir a ir a la iglesia quiere decir que ¿ya entendieron? y ya vea una muestra de cariño enorme que nos tiene Dios obviamente es un día triste pero también es un día de una muestra de amor porque Dios dijo los quiero no los quiero destruir voy a destruir mi casa pero a ellos no es Kishabea Kishabea por un lado es tristeza por otro lado entiendes que Dios nos quiere entonces la pregunta que hicimos antes ¿y Dios está contigo siempre? ¿sí? la otra pregunta es más difícil de responder ¿tú estás con él siempre? esa no la podemos responder cada quien sabrá la respuesta si alguien llega a esta pregunta ¿Dios está en todos lados? la respuesta es sí ¿Dios está todo el tiempo? la respuesta es sí pero la otra pregunta ¿tú estás con él en todos lados? ahorita que viajas ¿te lo llevas? ¿te viajes? ¿estás con Dios en todos lados? ¿estás con él en todo momento? Rav Galinsky contaba una historia de bendita memoria Rav que venía mucho a México seguramente justo lo conocieron era un lado muy inteligente muy astuto y sabía cómo llegar al punto específico de las cosas y él contó una historia pero muy muy impresionante sobre un jeudí que iba a estar en su pueblo por la calle principal y escuchó que venía un llanto muy muy angustiado muy amado de adentro de una casa y el jeudí se acercó y dijo ¿qué está pasando? esto es un llanto muy muy duro ¿qué está pasando aquí adentro? y empezó a tocar la puerta y nadie le abría pero seguía la voz y el llanto se hacía cada vez más fuerte se asomaba por las ventanas no había nadie se armó de valor rompió la puerta y el llanto se escucha de una de las habitaciones en el fondo y se acercó antes de la habitación abre la puerta no hay nadie y el llanto se escuchaba del flóso parminar usted se ve y ocurriendo en el que huy que hizo el flóso no hay nadie y el llanto venía de un cajón abrió el cajón y había un talet llorando un talet que estaba llorando y el jeudí me dijo al talet ¿por qué estás llorando? un talet un chichín grande llorando le dijo ¿por qué estás llorando? le dijo ¿sabes por qué estoy llorando? porque mi dueño se fue hoy en la mañana del día y se llevó todo ¿qué se llevó? le pregunté al diario le dice ¿sabes qué se llevó? se llevó sus cachuchas sus trajes de baño su bloqueador su bolsador sus ventes oscuros su celular su cargador todo todo se llevó y a mí me le a mí no me quiso llevar lo que huy consoló al talet le dijo tranquilo llegará el día en que va a dejar a todos y al único que se va a llevar es así así decía el rabio al ministro y con eso quería darnos la enseñanza más profunda de la vida la vida es pasajera uno al final no se lleva nada Hashem está contigo todos los días y tú le das a él a veces a veces estás con él pero Hashem siempre está contigo y tú a veces estás con él pero al final lo único importante es él y cuando uno abandona este mundo después de 20 años va a ser un balance cuánto me dio Dios y cuánto le di yo a él cuánto él estuvo conmigo cuánto yo estuve ahí cuando él me lo quería cómo va a estar ese balance nadie sabe por qué está porque no creo que tengamos el balance aquí y ahora sin embargo no hay que perder la fe en nosotros mismos nosotros mismos somos capaces de hacer muchas cosas y podemos en un segundo cambiar todo lo que somos Robert Sastrón en un libro que publicó hace un mes trae una historia en Nueva York en el año 2011 un niño de nueve años Leivy Kletzky un yeudí de Nueva York había desaparecido no sabía dónde estaba la policía miles de voluntarios bomberos todo el mundo buscando vieron en las cámaras Leivy Kletzky había desaparecido regresando de un campamento en una zona donde él todos los días caminaba puro yeudí nadie sabía dónde estaba después de un tiempo encontraron el cuerpo del niño el niño ya fallecido lo alé nueve años tenía ¿qué cuenta la presa se acuerdan sobre esta historia? me llamó la atención compartirla con ustedes cerca de la casa de este niño había una familia que estaba lidiando con uno de sus hijos este hijo de la segunda familia estaba un poco rebelde hacia la religión no quería saber nada pero cuando se enteró que había un niño yeudí desaparecido dijo voy a hacer algo por por el mérito voy a hacer una linfá aunque no quería cumplir nada dijo voy a cumplir alguna linfá para que ese mérito proteja y regrese al niño con vida pues decidió este niño de la segunda familia empezar a usar Sitsi increíble un niño de vez por voluntad propia quiere hacer algo por otro niño que está desaparecido sin embargo cuando se enteran de que el niño falleció los papás de este niño rebelde simplemente observan y se preguntan ¿qué pasará ahora? él estaba rebelde y ahora se acercó pero se acercó para que Dios concediera al niño ¿y qué pasó al final? el niño falleció están a la espera y a la expectativa a ver qué va a hacer el hijo para su sorpresa de ello el hijo continuó usando el Sitsi dijo yo me comprometí por el mérito por el sepús para este niño lo voy a seguir haciendo durante la semana de Abel de la familia Kleski llegaron miles y miles de personas dentro de la semana la mamá del niño rebelde va a visitar a la familia había una fila hasta la calle de gente que quería entrar a dar el pésamo a los Kleski cuando llegó el turno de la señora le dijo a la mamá del niño fallecido que sepas tu dolor es inmenso nadie lo puede comparar con nada pero que yo compartí la historia de lo que hizo mi hijo por el suyo cuando se creó mi hijo que tu hijo estaba desaparecido decidió ponerse para que su mérito lo protegiera y ahora sigue usando el ticino hasta ahí llegó terminó la semana de Abel y el padre del niño fallecido le habla a esa familia y les pide un favor ¿cuál es el favor que quieran? queremos una visita personal que traen a ustedes a su hijo a que nos visite a nosotros traen a su hijo y les dice el padre y la madre del hijo fallecido le dicen al niño tú no tienes idea la felicidad que tenemos cuando escuchamos lo que hiciste por nuestro hijo porque nuestro hijo estaría feliz de saber lo que hiciste por él queremos darte un regalo ¿cuál es el regalo que le dieron? el doc que usaba el doc se da para ti para que los puedas usar ya que tú te comprometiste a esta verdad ahora se ha hecho memoria esto es normal yo les pregunto a ustedes compartiendo la historia aquí entre nosotros esto es normal no es formal el jehudí es extraterrestre tenemos poderes sobrenaturales ¿cómo puede alguien de una tragedia tan profunda llegar a transformar en algo tan elevado y tan sublime y tan especial? la realidad es que lo hacemos todos los días todos los días decimos un katish cuando alguien fallece dice un katish y el katish que dice que se engrandece que santifique el nombre de Dios pero que acaba de vivir esta persona que está diciendo el katish una pérdida una tragedia se acaba de morir alguien y en vez de gritarle a Dios que está enojado y que está molesto y que no está de acuerdo que es lo que está rica que se engrandezca y que santifique su gran nombre es la fuerza del jehudí el jehudí puede transformar lo más negro en la luz más fuerte ahora aterricemos este concepto a Tisha me voy a adelantar pero ahorita están todos ustedes sentados en el suelo ¿hasta cuándo? hasta mañana después de mediodía mañana después de mediodía ya todo el mundo se sienta en sillas normales hoy que todos entraron aquí no se saludaban estaban todos con camisajos mañana después de mediodía cambia un poco ya la actitud ¿alguien sabe por qué? ¿por qué se relaja el duelo? ¿por qué no sentamos en sillas normales? ustedes van a decir bueno es que ya está acabando el día no, no es peor los alfamín dicen que ahí comenzó lo más fuerte de la jefa del vetabilidad peor se encuentran las cosas peor no es peor si según algunos alfamín del saludo el ayuno tendría que ir más a cabo el día la quema más fuerte y intensa del vetabilidad es mañana a mediodía entonces ¿por qué no levantamos a esa hora? ¿por qué se relaja un poco el duelo? la respuesta es esa se supone o esa es la idea que es el objetivo que mañana a esa hora nosotros ya entendimos ya captamos ya tomamos decisiones y ya dijimos que vamos a hacer mejores en nuestras vidas que vamos a estar con Dios como Él está con nosotros ya le sacamos lo positivo al día ya le sacaste lo positivo al día ya este compromiso con Dios ya vas a cambiar ya vas a vivir diferente ya vas a vivir diferente ya te puedes parar en el sueño ya puedes relajar un poco de la velucha es por el poder que tiene Yehudí de convertir lo más trágico en lo más elevado ese poder que tenemos nosotros yo hablaba hace rato del 7 de octubre ¿cuánta gente falleció de Yehudí el 7 de octubre? ¿saben? son cifras que todo el mundo conocemos 1900 de ese día nos hicieron un poquito más ¿cuánta gente ha hecho algo en memoria de esas personas? mucho más que 1200 ¿cierto? mucho más de calle ¿cuánta gente dijo un mismón de Teherí por ellos? mucho más que 1200 ¿cuánta gente se comprobilló un poco más con su lado espiritual? ¿cuánta gente despertó? ¿a cuánta gente nos movió el corazón? gente que seguimos rezando hasta hoy en día día y día por ellos eso es algo que nada más el pueblo de Israel puede hacer porque no solamente conmemoramos y recordamos tragedias sino que estamos aquí para actuar y desde aquí actuamos porque no todos somos gente que puede ir y pelear pero desde aquí ayudamos desde aquí cambiamos las cosas desde aquí cambiamos el rumbo de los acontecimientos que suceden del otro lado del mundo ¿con qué? con los estudios como este niño que dijo voy a ponerle un chico para que salven al otro y aunque no salieron las cosas como él quiso él siguió adelante la pregunta más importante ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? les voy a terminar diciendo un dato muy interesante en Israel durante la esclavitud hubo épocas más difíciles que otras 210 años de esclavitud pero no fue siempre al mismo nivel hubo épocas peores hubo épocas menos malas de repente dice la Torah van Moshe y Abadón a hablar con el faraón para exigir la salida del pueblo judío dice la Torah escuchen ese dato es impresionante dice el pasu un Moshe pensemonín Shana ve Aarón pensalos tus ponín Shana ve la verdad del faraón dato Moshe tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando fueron a hablar con el faraón esto es Torah pesuquín no es un idrash estoy leyendo la Torah que caramba es este dato ¿para qué sirve saber la edad de Moshe y Aarón cuando hablar le decía con el faraón para exigir la salida del pueblo judío es un dato irrelevante o no dice 80 años tenía Moshe 83 años tenía Aarón y eso a qué le importa porque es un dato importante dice en los sacaninos algo espectacular 80 años antes de esa cita 80 años antes de esa cita que estaban ellos teniendo con el faraón se había hecho un decreto a todo hijo que nazca hay que echarlo al río eso fue 80 años antes y 83 años antes hubo otro decreto ¿cuál es el otro decreto? y ven jugo a mi tiempo todo las parteras tenían que matar a los varones en la mesa del partero ¿cuánto fue? ¿qué les dije? 83 y el otro 80 lleva Moshe y Aarón uno tiene 83 y el otro 80 y están parados delante del faraón ¿qué significa eso? significa tú faraón no puedes destruirlo tú hace 83 años y dice que las parteras mataron a todos los niños pues ¿qué crees? no funcionó aquí estoy yo dice Aarón 83 años después aquí estoy yo y luego después de 3 años dice decreto este otro decreto que había que abrocar todos los derechos ¿qué crees? no funcionó ¿quién dice eso? no se va a menos que está ahí parado es importante este dato es importantísimo para aprender que hacer nunca nos deja tú puedes ver que todo está bien ¿qué decreto? matar a los bebés en el hospital ¿qué decreto? los papás tienen que abrocar a los niños al río ¿qué diría cualquier ser humano? chavales Dios nos abandonó Dios nos quiere otros llevarían al extremo de decir Dios no existe si puede ser en el directo Dios no existe se diría un ser humano normal ¿y cuál es la realidad? Dios está no, no, no no dices no existe Dios está y te está cuidando y ahí justo en ese día están naciendo los dos salvadores de Israel Moserra Perú y Arna Cohen por eso nos paramos al medio porque parece el día más trágico parece que la quema está en su peor nivel más intenso el fuego pero ayer en el peor momento trae también en la salvación cuando hay una salá cuando hay un sufrimiento salá son tres letras significa sufrimiento en hebreo sati res e ¿qué letra antes de la salá de la becedaria del alfabeto? la p muy bien ¿qué letra antes de la res? put y la antes de la g dale ¿qué se forma? pakal pasen pakal a cada dos barujú te recuerda te manda la salá pero ya te recordó antes que aprendió tu salvación y salva antes de mandarte sufrimiento ya pelearon salvación es y nosotros también hay que tener esa fe dios está con nosotros y estará con nosotros pero hay que corresponder hay que estar nosotros también con él exato chico no no chico chico chico